¿Qué te aplasta? ¿Qué pensás? Hablando de rendir cuentas, está el proyecto de rendición de cuentas. Yo no sé si ustedes lo han conversado con el Ejecutivo, de cuáles son las mejoras que las autoridades de la encensa esperan y cuáles son las que efectivamente vienen en el proyecto. ¿Hay algo conversado? Bueno, seguramente el nivel debe ser más ecodicén que cada uno de los consejos. Yo diría la política del Consejo de Primaria va a ser mantener la misma orientación que planteamos en el año 2015, Digo en materia de recursos, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, tener una tendencia al crecimiento o crecimiento en la asignación presupuestal, a compasar el crecimiento de los grupos de tres años, es un cambio muy importante. Nosotros teníamos menos de 7.000 niños en el año 2012. Hoy superamos los 14.000 y confiamos en llegar a los 18.000. Estos 18.000 en jardines de infantes y en escuelas de primaria. Más lo que cubre CAI, más lo que cubre educación inicial, nos va a permitir ubicar al Uruguay como el país de más alta cobertura de América Latina en tres años. Y hay que ver que lo que avancemos, lo avanzamos en los sectores de menor capital económico y cultural, ¿verdad? porque la clase media ya mandó o ya mandamos nuestros hijos al jardín de Chile. Ya desde los tres años están o antes. Están por arriba del 90% en los quintiles. En el quintilquín. Y en las familias más pobres esa relación. Y baja menos de la mitad.